Muy buenas gente, soy Warchi Aquí no viene una Master Duel con Cupido, nos trae Cupido contra Mercury, en este caso creo que tenemos un matchup bastante favorable sinceramente creo que Mercury desde que nerfearon el Golden Blade y que con su 1 no hace efecto, es un pick del montón, sinceramente, pasó a ser bastante viable y luego ha vuelto a pasar a ser del montón, sinceramente, no creo que pueda hacer nada especial no tiene mucho push, no tiene buen early otra vez, porque antes con la Golden Blade la compraba rápido y más o menos podía farmear pero ahora vuelve a tener un mal early porque limpia lento otra vez y bueno, tiene el super late, eso siempre queda, el late te destruye, dos básicos, da igual el que seas el pick que sea, lo que haga, da igual, te va a matar partir la cabeza, de hecho a ver, vamos a pegar aquí un poquito porque no sé dónde está este tío ok, ahí está como no sabía dónde estaban no hemos podido hacer mucho ahora aquí ha limpio más rápido que nosotros por eso, porque hemos no hemos podido juntar bien los minions porque hemos ido a hacer los pequeñajos del red sin embargo, ya está ahora ya podemos empezar a limpiar más rápido que él 123, no es un mal golpe no es un mal golpe pero ahora tenemos que juntar la wave ok, un poke por su parte ahora ya tenemos los corazones para curarnos y bueno, está limpiando bastante decente dentro de lo que cabe ahí viene ¿qué tiene? ¿tiene un doy? no, tiene bits ok me sorprende el bits, la verdad pero bueno pero se lo ha puesto vamos a hacerle poke todo lo que podamos con los básicos, ya lo sabéis tenemos que aprovechar la distancia y aquí puedo forzarle podemos forzar ya a venir aquí, creo yo no tiene posiciones suficientes ya para venir a defender esto así que debería ser nuestro sí, no tengo que gastar absolutamente nada y no llevamos este bufo ya va a tener la golden blade por lo cual va a limpiar decente o al menos bastante mejor y nosotros seguimos con un con un clear bastante dudoso así que tenemos que ir con ojo hostia qué susto, coño qué susto joder, de repente escucho ahí como tira la ulti no he visto nada no creo que me hubiera podido matar ni dándome porque tenía lunduin y todo pero me ha asustado me ha asustado el susto aquí en el corazón joder no nos lo guida nadie y el miedo voy a negar experiencia porque se está haciendo sublu así que cómo se va a hacer sublu le negamos wait se acaba de hacer el nuestro y ha tirado el dash para el suyo porque lo hemos escuchado así que tenemos que intentar pues hacerle perder todos los minions que se pueda básicamente ya que no podemos contestarle quizá podía contestarle el bufo quizá podía contestarle el bufo pero era improbable así que no valía la pena arriesgarlo simplemente a ver qué podemos hacer con este bando estoy delegando bastante wave dentro de lo que cabe o qué tampoco tanto quiero meterle el el uno si doy el uno me lo cargo directamente está jugando súper pasivo porque sabe que es así está por ahí atrás estamos denegándole wave ¿eh? a saco no puedo dejar de denegar wave vale bien supongo ahora tendríamos que nosotros vaquear ya a comprar pero bueno tampoco pasa nada vamos a pegar aquí la wave un poquito me queda bastante low por eso pero me ha jodido aquí un poquito de wave la verdad porque voy a perder un poquito de farm no mucho pero un poquito sí ok así se muere y no me iba a matar con eso ni loco ha vuelto a perder la ulti así que bien bien ulti down ha conseguido limpiar la wave por eso pero le hemos sacado bastante ventaja bastante bastante ventaja fijaos que está a punto de morir se ha quedado una vida ha gastado los bits también súper importante gastar los bits así que muy bien muy bien la verdad me siento bastante cómodo ahora mismo me siento bastante cómodo el red está a punto de salir la ulti la tendremos ya mismo lo malo es que nuestra ulti contra él no es especialmente efectiva porque si activa el 2 tiene inmune al slow entonces pues no está la efectividad ¿no? es baja digamos la efectividad es baja pero bueno lo bueno que tenemos es que no dejamos de ser cupido y tenemos sustain no me queda muy claro lo que está haciendo creo que me intenta pokear pero está complicado está complicado que me mate la verdad está complicado vamos a hacer esto ok aquí me lo puedo cargar creo yo creo que está muerto está muerto sabía que estaba muerto ahí he calculado él no o no ha calculado bien al menos a lo mejor ha calculado pero mal ha calculado que podía ganar esa pelea y no no podía la verdad o sea no le daba el daño teniendo yo la ulti era imposible 100% imposible así que ha calculado mal kill para nosotros ahora vamos ya por la trascendencia he tenido miedo he tenido miedo me cancelaba ahí me mataba y sacaba un poquito no mucho pero un poquito va a hacerse el blue por eso está muerto y su render señores no podemos hacer nada cupido es demasiado buen pick cupido es demasiado buen pick es demasiado bueno no podemos simplemente es lo que hay intento traer partidas pero haga lo que haga por muchas partidas que intenten traer cupido es demasiado bueno no duran es lo que hay es lo que hay tendremos que buscar otro pick es lo que toca señores espero que hay disfruta de estas dos partidas con cupido al menos sé que no son las más largas ni las más intensas pero estompear de vez en cuando también se anda bien así que poco más chicos esto es todo espero que os haya gustado y nos vemos a la próxima a ter duel hasta luego y nos vemos en el próximo Gracias.